Estas llamas de hasta 3 metros de altura las grababan los vecinos de Navaleno a primera hora de este domingo. Un incendio en una vivienda vacía de la localidad soriana ha calcinado el edificio. Todavía se desconocen las causas. La rápida intervención de los bomberos ha impedido que el fuego se extendiera a otras viviendas. Buenas noches. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país y sin embargo hay una espiral de silencio que oculta el problema. Hoy damos voz a las familias y a los expertos. Cada día se suicidan 10 personas en España y muchas de estas muertes podrían evitarse. Es el grito de los supervivientes que siguen viendo el suicidio como un estigma del que nadie se hace eco. Las organizaciones de periodistas también empiezan a cuestionarse el pacto de silencio que acordaron hace décadas los medios. Preguntan, ¿tu padre vive? Le dices que no, que murió por suicidio y automáticamente se acabó la conversación. El silencio tanto de los medios como de la sociedad como de las propias personas que sufren es malo porque eso resta visibilidad y eso contribuye al estigma. Tensión en Alsasua, en Navarra, dos años después de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad. La convocatoria de la plataforma España Ciudadana ha provocado la división. Cientos de personas han intentado boicotear este acto de un movimiento liderado por el partido de Albert Rivera. Insultos y abucheos a su llegada durante el acto. Ciudadanos y víctimas de ETA han pedido defender una convivencia en paz. Además han alabado la labor de las fuerzas de seguridad. Tarde de vuelta a casa después de este puente de todos los santos y eso se está notando en nuestras carreteras con gran intensidad de tráfico durante toda la tarde. Y varios kilómetros de retenciones en la A62 y en la A6 en Valladolid. La causa tres accidentes sin heridos de gravedad. Peores consecuencias nos ha dejado un siniestro en río de la Nosa en Burgos donde ha muerto un motorista de 25 años. La semana va a comenzar con lluvia y nieve y todo apunta que seguirá así durante varios días. Este lunes hay aviso amarillo activado para el norte de León por nevadas. En el resto mucha nubosidad y temperaturas en descenso con heladas débiles en las zonas altas.